Es marzo del 76. Héctor estudia comunicación en la ESI. Delia es docente de un programa de adultos. Los dos presienten que algo va a suceder. A partir del 18 de marzo, podés ser parte de su historia. Proyecto 740. Una reconstrucción en tiempo real de la semana previa al golpe de Estado. Seguí la historia por arroba 1976-pajohector, arroba deliacastelar76 o www.740.esi.unc.edu.ar